Sí, más que nada quería hacer llegar a la invitación. Este sábado 15 de mayo, a partir de las 18 horas, vamos a estar enfrente al bar Peregrino. Bueno, y agradecer a la gente de Peregrino que nos dio una posibilidad de hacer, ya que en la costanera, con el tiempo, se necesitan muchas cosas, más por el protocolo, baños químicos se necesitaba, y bueno, la idea fue reunirse con amigos, los amigos que siempre estamos con los autos antiguos, y llegamos a un acuerdo con la gente, y bueno, hacer acá, más cómodo... Se va a usar toda la cuadra, ¿no? Toda la cuadra se va a cerrar, ya sea en las dos calles, y bueno, a la gente que tenga su autito, no se cobra nada, totalmente gratis, a la gente que quiera venir a pasar un momento lindo, en familia, a partir de las 18 horas, y bueno, acá va a haber el show en vivo, retro, una onda retro va a ser, banda de en vivo, va a estar muy lindo, la verdad que... Me encanta que la onda retro vaya creciendo cada vez más, David. Sí, la verdad que sí, últimamente es una onda que pega mucho, más la gente mayor y la gente joven también, así que nada, les espero a todos, y bueno, siempre cumpliendo con los protocolos, lo que va a ser traer barbijo, alcohol en gel, y cuidarse entre todos. Bueno, bueno, esto va a ser entonces, díganos de nuevo, el día y el horario. Este sábado, 15 de mayo, a partir de las 18 horas, por la enfrente acá a Peregrino, estaremos acá, así que les invito a todos, venga que va a estar lindo, hay mucho amor, mucho cariño para que la gente disfrute, ya que todos sabemos que hoy en día está muy complicado hacer eventos, y bueno, casi no hay, casi eventos que digamos que se pueda permanecer. Es una buena excusa para salir y estar cuidándose. Sí, igualmente a la gente que quiera venir en familia, tomar un mate, pasear, y bueno, y a la gente que quiera quedarse después, no perderse los shows que va a haber, que es algo imperdible. Gracias por ver el video.